con que ahí termina el juego bueno yo esperaba una cinemática y no una charla de decenas o sea de fotos pero está bien dentro de lo que cabe está bien bueno recordemos que esta es la versión de ds así que no es tan potente como otras versiones así que está bien bueno me gustó el juego lo disfruté de principio a fin no soy tan fan de madagascar que digamos pero me gustó el juego me gustó más que la 1 y repito hay un juego de madagascar 1 para ds pero ya en un gameplay aparte os voy a mostrar cómo es y el por qué no me gusta así que ya lo iréis viendo ustedes mismos pero por el momento aquí están los créditos para que sepáis quienes desarrollaron este juego que para mí es dos veces mejor que la primera parte pero bueno hasta aquí vamos a dejar esta guía de madagascar 2 o madagagascar 2 o como se le llame hasta aquí le vamos a dejar espero que la hayan disfrutado yo la disfruté déjame vuestra opinión en los comentarios y les vuelvo y repito como en cada día que terminamos una guía si os gustó esta guía si ha sido de su agrado recordar comentar suscribiros manita arriba y recordar como siempre que yo soy el super gamer 64 despídenme y en caso de no volvernos a ver mucho tiempo hasta el próximo vídeo y 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 ¡Suscríbete!